Miren, aquí está, aquí me puse ya mi mascarilla, ay como pude le hice. Gracias. Por primera vez nunca me había puesto estas cosas, ¿qué les parece? Hay un ángel, lo hacen con brochita, con un sucoso de bule, se lo hacen, yo me he obligado que es el vaginaje, yo no, ¿por qué tanto chunch? Ay, con los dedos, natural como uno es, no hay que copiar, que eso no es bueno, a mí me me gusta hacer lo que la otra gente hace, ahí, natural, como puedas, con tus dedos, porque sirvan de algo los dedos, vean, ahí está, contentista, contentista. Voy a hacer aquí, un poquito ya, va, va, ahora a secarnos. A ver, me voy a esperar. A ver, me voy a meter un churruti en el, en la chivola, porque ahí estoy, basta que grite y que grite del doble, hay que tener cuidado. Ahí está. Cuál es bien sabroso. Tanto cosa va, para uno tener una, una face nice. Ok, ya, voy a enseñar a mi papi. Ya, vengo, no se muevan. Mirá, para mí me lo puse bien. No te echaste, no? No te echaste. Mirá, me lo puse bien. ¿Qué les parece? Ya me lo puse. Tengo para mañana. Y que mañana me vuelva a hacer. Se siente bien. A ver, no me deja roja. No, no me da alergia, porque como nunca me he puesto. Pero miren. Ahí estoy. Por primera vez me pongo mascarilla. Nunca me he puesto. Primera vez. Ahí le hice como pude. Bien. Así que. Nomás esto les quería enseñar. Espero que les guste. Vea. Buenas noches. Bendiciones. Y cuídense. Que Dios los bendiga. Y hasta mañana. Los dejo aquí con mi carita pecha. Vea. Espero que si les gusta me pongan like. Vea. Y gracias por suscribirse. Y espero que si son nuevas suscríbete y pon like. Espero que les guste a mis videos. Vea. Feliz noche. Dios me los bendiga. Y hasta pronto. Bye, bye.